Música Escondida entre las hojas, una luciérnaga hembra lanza destellos de luz verdosa para anunciarle su presencia a los machos que vuelan cerca y encontrar así una pareja. Muchos hongos producen una suave luz verdosa, tal vez para atraer a los insectos que dispersan sus esporas. Esta especie vive en bosques de Japón. ¿Cuál especie te gustó más? Música 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 Música